DJ Jonathan Vigil Verme otra vez Desnudo en tu cama Haciéndote el amor No lo puedes negar DJ Jonathan Vigil Música 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 Hice más un acuerdo Para decir adiós Dásalo por orgullo Amando a malos dos Y nos arrepentimos De aquella decisión Entregando el cuerpo Y no el corazón Como llores acordeón Nano Vargas Y ya no puedo vivir Esta vida así de vacía Que castiga el silencio Soy oso de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro Porque no eres espía Y tú vives la tuya En un mundo oscuro De la falsedad Sentimientos para ti, amor Y el pobre tonto que vive contigo Y el pobre tonto que vive contigo Creyó en tu querer No lo puedes negar No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mí Me pertenece a mí El príncipe del sentimiento Celcito Quintero Ella soñaba con tener a alguien perfecto Que la valorara y cuidara su cariño Para entregarle todos sus sentimientos Tal vez pensó que había llegado ese momento Ay, de vivir el más hermoso idilio Frente al altar Haciendo juramento Penelo Penaní Y los diamantes negros Ay, de amor Gózalo, Maica Mentiras Las que mataron en su alma La dicha De sentirse enamorada La ira La que le hizo perder la calma Contenta Ahora despierta en otra cama Pobrecito aquel Que cancerina sin conciencia En buen querer Sin meditar las consecuencias Va a perder Sin duda algo especial Cuando una mujer Cierra un capítulo No va a retroceder No hay nada que la haga recapacitar Ella no va a volver Jamás Cuando un sentimiento es traicionado No da lugar a los remordimientos Uno que se queda en el pasado Y el otro pasa buenos momentos Justico, ma' Y llena joya Con el tiempo van cicatrizando Solita Todas esas heridas Que un día calcinaron Lo profundo De aquella Bonita florecita Sufrirás Sufrirás mi amor Y no por culpa mía Con cariño Para ti, Guelena Vamos a ponerla en la mesa Que haga parejo Para las dos partes Uno da cariño y respeto Que haga la misma Si estamos iguales Yo culpo a la naturaleza Que hace que el hombre Viva hipnotizado Ustedes con tanta belleza Hacen que uno Viva ilusionado Hilari Navarro Allá en la mesa De San Martín Que sentimiento Acércate un poquito Que te quiero preguntar Si tú me has extrañado Como lo hice yo Baja la voz Que nos pueden escuchar Que amor es como el nuestro Nadie se puede enterar A escondidas espero esta noche Hacerte el amor A escondidas quiero recordarte Lo que es la pasión El silencio Ahora es tu mejor aliado Suelta mis manos Que nos pueden sorprender Date la vuelta Como así nada ha pasado Pero en tu mente Grábate muy bien El silencio Ahora es tu mejor aliado Suelta mis manos Que nos pueden sorprender Date la vuelta Como si nada ha pasado Pero en tu mente Grábate muy bien A escondidas espero esta noche Hacerte el amor A escondidas quiero recordarte Lo que es la pasión DJ Jonathan Vigil De Carlitos Cedeño Una más para la historia Yo me juro ya Tal vez se está pensando Que estoy vacío por dentro Será que me confundes Con un muñeco Me llenas de cariño Luego te marchas Vas a acabar conmigo Linda muchacha Siempre tuve la dicha De ser feliz Pero con tu presencia Todo ha cambiado Y mi tormento inicia Cuando te vi Tan solo por quererte Soy desdiciado Soy desdiciado Ay amor Penelo, penaní Y los diamantes negros Ahí en Prisolón Tú nunca complaciste Mis deseos Jamás hubo una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó De tus almohadas Pero la suerte es loca Y hubo un día Llegaste a mi brazo Fácilmente Con tan solo un par de copas Y fuiste es mí Y ahora lloras Te lamentas Te arrepientes No hay dudas Mi amor Pero yo no me arrepiento de nada Ni en esta Ni en la otra vida Sé que sufre y se sufre Ahora Cristian Ríos No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor Al que tu amor le diste Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Traicionera Traicionera Tu amor no fue sincero Pero me lo disfruté Supieras mi vida Cuanto anhelo Hacértelo 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 otra vez Sabes que suspiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo Ese muñequito que te gusta a ti Tu amor no fue sincero Pero me lo disfruté Pero me lo disfruté Supieras mi vida Cuanto anhelo Hacértelo otra vez Sabes que suspiro por ti Por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui Y el muñeco feo Y el muñeco feo Aún vivo con la esperanza De volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo Me siento vacío Y aún retumba en mi pecho El sentimiento aquel Donde decides un día Irte del lado a mí Y no es que te guarde rencor Por lo que me has causado Y aún vivo con esa fe De que regresarás Pero existirá el temor Cuando estés a mi lado Que lo que me hiciste un día Se vuelva a dar Ay mi amor Sé feliz mi amor Que yo invito Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Que te vaya bien Que sentimientos Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un lequito como yo Que sí te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un lequito como yo Que sí te sabe amar Que aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí D.J. Jonathan Vigil La tristeza en mi alma Se apoderan de mí Tú me pides que olvide y no supere Qué difícil es cuando se quiera así La sonrisa en tus labios Y esa pierna mirada es la ilusión En la llama encendida de pasión Cómo podré borrarla de mi corazón Si llevo en mi piel Las huellas imbordables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama De dos corazones Un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena acción O seguir valiente Defendiendo este bello sentimiento Si llevo en mi piel Las huellas imbordables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama De dos corazones Un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena acción O seguir valiente Defendiendo este bello sentimiento La finca, el cacique Bello, José, José Cuando se quiere de verdad No existen límites para el amor Es un sentimiento profundo Y deja huellas en el corazón Necesito de tus besos y tu calor Amor es como el nuestro No se olvida Difícil de sacar de corazón Y quedar embarcados en la vida Y quedar embarcados en la vida Necesito de tus besos y tu calor Se lucha por amor Cuando de verdad se quiere Quien lucha por amor Es a quien tú te mereces Se lucha por amor Cuando de verdad se quiere Quien lucha por tu amor Es a quien tú te mereces Tu cuento de amor Ya no me convence En el mismo error No caigo dos veces Que olvides perdón Ya no es suficiente Guárdate ese amor Para lo siguiente Que yo no vuelvo a caer Eduardo Díaz El arquitecto Por este sol Que brille en la mañana Que pegue en mi ventana Testigo fiel de nuestro amor En mi jardín Hay un millar de rosas Pero es la más hermosa Eres aquella diosa Que llegaste a mí Por ese sol Que brille en la mañana Que pegue en mi ventana Testigo fiel de nuestro amor En mi jardín Hay un millar de rosas Pero es la más hermosa Eres aquella diosa Que llegaste a mí Transpiración De Rubéncito Villarreal La máxima autoridad Y al llegar la noche Con esa hermosa luna Que brilla a lo lejos Estar junto a ti Contar las estrellas Contemplar tu rostro Y verte tan feliz Y demostrar con hechos Que te quiero tanto Y me quieres a mí Y así te canta Y demostrar con hechos Que te quiero tanto Y me quieres a mí Póngale sentimiento Abrázame tan fuerte Que sintamos que se para el tiempo Se funden dos corazones Y vivamos el momento Que te quiero tanto amor Ingeniera Que amara Candanero Saludos De la inspiración Del pescador de corazones Hecha mucho Párez Oye esto Ales Vargas Ay, ay, ay Cayó el primer aguacero La cama vacía Pregunta ¿Dónde estás? La noche está fría Y la almohada me grita Que no volverás Le respondí Que no te quiero Las sábanas blancas Tuvieron a llorar Y aquel hermoso lucero Que iluminaba mi alma No ha vuelto a brillar Ay, ay, ay Coja camino y dele Que ni aunque mamá me diga Que a usted se le va la vida Ay, no pienso echar Ningún paso hacia atrás Y si ahora te duele Cura sola tus heridas Pa' que te quede de experiencia Que los amores buenos Se deben cuidar Ya tus besos no me duele No te quiero ver llorar No te voy a perdonar Ahora es que las flores huelen Ya no sufro más por ti Váyase por donde vino Porque parece que el destino Me dio la mejor parte a mí Así lo que hizo el destino Yo no planeaba encontrarte Fue toda una casualidad Fue toda una casualidad Se cruzaron nuestras miradas Tu dulce aroma se impregnó Y me llegó hasta el alma Mi vida no tenía sentido Y entonces ciegaste tú Mi mundo se volvió perfecto Pude ver la luz Ay, ay, ay Mi amor Qué sentimiento Podría decir que fue suerte Tal vez fue el mismo cupido El que una vez me abandonó Y causó una gran tristeza El cómplice que entre mis brazos Duermas y amanezcas Te he convertido en lo mejor Que me ha pasado en tantos años El culpable no he sido yo Quiero quererte tanto Culpable solo quiero ser De aferrarte a mi vida Y de volverte adicta de mi piel De amarnos sin medidas Culpable de hacerte feliz Al resto de mis días Y de decirle adiós a un triste ayer Solo con tu sonrisa Ay, mi amor Culpable por quien te encontré La magia que me inspira Y de robarte un beso En cada amanecer Llenarte de caricias Perfecto no lo puedo ser Por ti lo intentaría Si es mi condena amarte Para siempre Voy a cumplirla Es inocente el amor Que vino a unir nuestros mundos Culpable somos tú y yo De aquella pasión Que vivimos juntos Contigo he vuelto a sentir La dimensión de un minuto Cuando estás lejos de mí Y empiezo a extrañarte Segundo a segundo Gracias por escribir conmigo Una historia bonita Ahora vas a partir A otro rumbo te irás solita Hoy tengo que aceptar Que los dos fuimos felices Y aparte de olvidar Amé como te fuiste Y aparte de olvidar Amé como te fuiste Sé que nuestros besos Si fueron testigos De un gran amor Pero todo iba de mal en peor Y ese cariño Que un día nos tuvimos Se ha marchado Por cosas que hicimos O tal vez Nuestro futuro No era estar juntos Que todas las paredes Si fueron testigos De las discusiones Nos dañaron Nuestros corazones Y fue especial Mientras fue lo lindo En esos momentos Nos dimos cariños Y hoy se va No hay marcha No hay marcha atrás Y feliz, porque a pesar que no estás A pesar que te vas Hoy somos amigos Amé como te fuiste tú Sin razón de hacerme daño Si estuvimos muchos años Como pareja ideal Donde me diste tu amor Y al llegar al dolor Mejor terminamos ¡Adiós! Y antes de engañarnos Es mejor separarnos Para que no sufra ninguno Para no tener rencor Ya no extrañar tu calor Mejor me despido En el momento oportuno ¡Oh! 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 Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas moldeaban toda tu piel Y cual mágica novela de amor Entre besos y mucha pasión Fuiste mía en esa habitación Si esas paredes hablaran DJ Jonathan Vigil Ingeniero Roberto Vergara Tu cuerpo junto al mío envuelto en pasión Me hacía pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mi ala más linda flor Quizá dueño de mi corazón Que en secreto hoy vive entre los dos Que sentimientos para que lo goce Clarisa de Dora Hoy mi cruda realidad es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular Trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me iba a enamorar? Perdería la razón sabiendo que otro abrazo me roban tu piel Y así no se puede ¡Oh, señor! Doctora 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 Bridget Solís Soy mi cruda realidad ¿Quién se iba a decir que a probar de no poder tenerte como aquella vez? Trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez ¿Quién se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me iba a enamorar? Perdería la razón sabiendo que otro abrazo me roban tu piel ¿Quién lo diría mi amor? Penelo Penaní y los amigos de Shipper Y aunque pase el tiempo, aún no he podido borrarme tus caricias Tampoco es sola a ti, que daba tu corazón aquella noche Perdido según amor, inexplicable Ay, amor, un amor inconmensurable Oye eso, Melanie del Carmen Que cruel es mi destino, que me ha cambiado todo He perdido el amor, que tanto había soñado Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que seas feliz ¿A dónde vayas? No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que duérgalo, suspiro La noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones Se quedaron en razones Pa' domarte mi amor DJ Jonathan B. Ve y háblale de mí, que te has cansado de su falta de amor De sus mentiras, de todo el dolor Ve y cuéntale lo que en mi cama usted un día me contó Él suele presumir que para otras es todo un picaflor Si en su jardín se marchita la flor Dile que soy aquel, el jardinero que a ti te riega amor Ay, venga por favor ya las mentiras Y quiero que le cuentes de los dos Ya dile que ya exista en tu vida Que lo tuyo por el hace tiempo termino Dile que soy todas esas salidas Pero díselo por favor Que soy esa reunión es con tu amiga En el contratiempo aquel La falta de internet Tus horas en el mar Víctor Solís ¡Empiración hermana! ¡Oh! Ya no me ocultes más Ya no lo hagas bonita Solo dile que soy Y que siempre seré Tu excusa favorita Ya no me ocultes más Ya no lo hagas bonita Solo dile que soy Y que siempre seré Tu excusa favorita Yo no tengo la culpa Que mi corazón Se enamore de los hielos Yo no tengo la culpa Que esa hermosa flor Se marchita entre sus dedos Yo no soy culpable Que a mi habitación Quiera regresar de nuevo Que culpa tengo yo Que esa relación Se le haya apagado el fuego Si tú me llamas ¿Dónde estaré? Dime el lugar ¿Qué haré la cita? No soy culpable Yo solo sé Que siempre seré Tu excusa favorita ¡Una! Dime qué quieres Hacer conmigo Dile a tu amiga Que nos cubra bien Y que le invente Algo a tu marido Para que mañana Nos volvamos a ver Y yo te espero En el mismo lugar ¡Chichí! ¡Oh! Para que lo pasen Elías de Lucía Y Alex Sán ¡Saludos! DJ Jonathan Mijil ¡Chichí! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.